Gente, tierra, vegetación, viento y firmamento resalta la importancia vital del agua de la que nacen todos los seres con los que convive el hombre y también el ser humano mismo. El zorrochucho que día a día roba el cultivo del quineo para alimentarse y luego escapa de la olla donde en alguna quiera mocionarlo, el conejo que le propone al morrocoi que trabajen juntos para luego dejarlo solo en el oficio con la cosecha y le propone una competencia en la que gana el morrocoi al invitar a otros compañeros a reemplazarlo de los tramos de la carrera. La amistad del perro, el gato y el morrocoi que los lleva a un viaje para intentar cazar especies.